¡Excelentes X-Men! ¡Llamamos al poder de Double Dragon! Jimmy y Jimmy, disfrazados, salen a las calles en su Double Dragon Creaser para combatir a Shadow Master en su Shadow Riven. Él desea secretamente destruir a los gemelos, pero ellos tienen disparos y sorpresas propias. ¡El tiempo se acaba, Shadow Master! ¡Vamos, gemelos de la lucha! ¡Double Dragon! Figuras y vehículos se venden por separado y son de cartán. ¡Color Jet Sprayer! ¡Mira todo lo que podés hacer! ¡Suscrash! ¡Colores buenísimos! ¡Color Jet! ¡Combiano! ¡Es fácil de hacer! ¡Divertidas tarjetas! ¡Y postales también! Papeles con tributos calados y seis marcadores bárbaros. ¡Color Jet! ¡Color Jet Sprayer! Es el nuevo turnover choo-choo de Plaza Sésamo, con el que juegan los chicos, llevando a Big Bear, Ernie y Elmo a dar una vuelta por una hermosa vía de tren. Hasta pueden controlar sonidos reales de tren, lo que les hace sentirse verdaderos maquinistas. Todos van a bordo para divertirse. Nuevo turnover choo-choo de cartán. Los mejores juguetes del mundo. ¿Qué quieres de un disparador? ¡Pelotas! ¡Más pelotas! ¡Punder Strike 20! ¡No tres! ¡No seis! ¡Ni siquiera ocho! ¡Vente directos y rasantes tiros! ¡Nada de espera ni charlas! ¡Pelotas! ¡Más pelotas! El Thunder Strike 20 es solo de cartán. ¡No incluye pilas! Quiero un caballo que no sea real. Yo quiero un Love & Hot Horse para poder cuidar. Nuevos Love & Hot Horses. Los caballos más suaves y adorables. Un Sacrim tan suave brilla como el sol. De repente se levanta y hace clippity-clippity-clop. Eres mi caballo y te quiero abrazar. Loving Love & Hot Horses. Clippity-clop. ¡Hazes mi sueño real! Los caballitos más suaves y adorables. Y son de cartán. Los caballitos más suaves y adorables. Los caballitos más suaves y adorables. Y son de cartán brillando para mí. Y la gente feliz disfrutará. Y la noche bailando pasará. Todo lo mejor que esté aquí en Beverly Hills. No se vayan. Creciendo en Beverly Hills. Regresaré en un momento. Los caballitos más suaves y adorables. Llegan los locodrilos. Esta es la alegre escuela de los locodrilos. Las super sorpresas de Kinder Sorpresa. Los locodrilos. Los locodrilos. Somos muy alegres. Juntos y felices. Nos divertimos. ¡Oh, oh! ¡Campeonas! Descubrí los 10 locodrilos pintados a mano. Encontra tus exclusivos locodrilos entre todas las nuevas sorpresas de Kinder Sorpresa. Estamos también nosotros como los locodrilos. Llegaron los nuevos Corps Blade Warriors. Tienen patines. Son súper rápidos. Tienen armas y accesorios. Son totalmente articulados. Son Corps. Son Blade Warriors. De Pasipa. Al reino de Kong tenés que trepar. Sumar puntos. Tenés mucha habilidad. Todos tus amigos te querrán ganar. Nadie puede dejar de jugar. Kongman tiene ascensor para subir y llegar. Tiene puentes para arriesgarte y pasar. Tiene imán. ¡Súper genial! Y muchas emocionantes sorpresas más. Kongman de Pasipa. Disculpe. ¡Aló! Aquí estamos de nuevo.